El ministro de Transporte e Infraestructuras de Grecia, Constantinos Karamanlis, ha presentado este miércoles su dimisión en respuesta al choque de dos trenes en la zona norte del país que se ha saldado con al menos 36 fallecidos. Karamanlis ha explicado en un comunicado difundido en sus redes sociales que considera un deber apartarse del cargo como un pequeño gesto de respeto hacia las personas que han fallecido injustamente. Tras visitar el lugar de los hechos, el ministro ha decidido asumir en primera persona la responsabilidad de las deficiencias del Estado y del sistema político griego durante años. El accidente ocurrió poco antes de la medianoche en el que dos trenes, uno de mercancías y otro de pasajeros, con unas 350 personas a bordo, colisionaban al circular por una misma vía cerca de Larisa. Las investigaciones del siniestro siguen en curso y por ahora el jefe de la estación ferroviaria de Larisa ha sido detenido mientras se determina su posible responsabilidad. Las autoridades se encuentran interrogando a algunos de los funcionarios implicados en el tráfico de trenes con el objetivo de esclarecer los motivos del impacto y determinar si se ha debido a una concatenación de fallos informáticos o ha habido negligencia humana.